Durante cinco días y bajo la modalidad internado, 50 docentes de todo Chile aprenderán técnicas y estrategias basadas en metodología indagatoria para mejorar la enseñanza de la ciencia en las aulas del país. Bueno, considero que estas instancias son realmente enriquecedoras, sobre todo en este tiempo que tenemos que poner en valor lo que es la ciencia a nivel mundial y obviamente a nivel local. Por eso que esta oportunidad de que acá en Iquique se haya hecho esta instancia de reunión y de aprendizaje, que es lo más importante para los docentes y que podamos generar unas prácticas interdisciplinarias entre todos los docentes de cómo nosotros podemos aportar a las futuras generaciones con respecto a la ciencia y con respecto a las metodologías también, que muchas veces en clases se adaptan como la misma, digamos, la misma costumbre de todos los profesores. Acá tenemos la oportunidad de innovar y de poder enseñar de forma distinta, que es lo más importante. Entonces eso agradezco mucho que se haya hecho y sobre todo acá en Iquique, que es un lugar tan lindo para que venga la gente también de afuera, que los otros colegas también que han estado llegando. Profesores, educadoras de párvulos, técnicos en educación parvularia, son parte de toda una programación basada en la realización de actividades de aprendizaje y recreativas, como talleres de ciencia con diversos exponentes, creación de normas de buena convivencia, actividades lúdicas, pitácoras y juegos. Esta fue la primera actividad que hicimos como dando inicio a la actividad. Esta, por ejemplo, es una actividad en que empiezan a conocerse como comunidad. Son 50 participantes, por ende se dividen en 10 personas, son 5 comunidades y que ellos se arman en un grupo. Es como en modalidad acampamento, donde cada comunidad arma su propia identidad. Y están designados y distribuidos de tal forma de que generen vínculos nuevos y también estén desarrollados en términos de mismo nivel de formación. Estén toda educación básica, educación parvularia, etc. Y estas actividades se están conociendo, pero vamos a estar durante toda la semana, hasta el día viernes, haciendo una gran variedad de actividades, tanto de distensión como talleres formativos, que van a ser jornadas muy extensas. Desde 2011, el programa Explora de Conicic ha organizado numerosos campamentos de ciencia para estudiantes, en los que han participado miles de jóvenes. Sin embargo, en busca de un mayor impacto en los establecimientos educacionales, a partir de 2015 se decidió sumar campamentos para profesores en todo el país. Para nosotros, como Explora, nos queda una tarea cada vez que termina el campamento, que es realizar el seguimiento a los profesores. Nosotros lo que hacemos es, cada una de las finalizaciones de cada día, digamos, al finalizar la jornada, lo que hacen los profesores es completar una bitácora con sus reflexiones del día, donde a nosotros nos sirve, digamos, de retroalimentación. Entonces, nosotros cada día vamos recibiendo todos los pensamientos, ideas, reflexiones respecto a cada una de las prácticas. Después, nosotros lo que hacemos es sumar todo eso, consolidar un informe, trabajamos en estadística, también los números en términos cuantitativos y cualitativos. Nosotros realizamos un análisis y durante el semestre siguiente nosotros realizamos un acompañamiento. Y revisamos si realmente se produce este cambio. Nosotros queremos profesores que sean agentes de cambio, que ellos mismos promuevan el fortalecimiento de la ciencia y no necesariamente de las ciencias duras. Nosotros hablamos de las ciencias sociales, de las humanidades, que las prácticas docentes sean distintas, que sean enriquecedoras. Una instancia que busca fortalecer las competencias de sus participantes y potenciar su rol como agente de cambio dentro de la comunidad escolar y así mejorar la enseñanza de la ciencia. Yo creo que es fundamental no solamente educarse a través de estas instancias, sino que educarse también en forma individual. Yo creo que tenemos una misión hoy en día, más que nada en Chile, de educarnos mucho más en todo sentido. En sentido cívico, en sentido también de la ciencia, que estamos en un proceso también de cambios con lo que se nos viene afrontando y que debemos afrontar al futuro con el cambio climático. Por lo tanto, yo agradezco mucho también que se haya generado un ministerio de la ciencia. Creo que es sumamente importante. Chile tiene mucho que aportar y a los jóvenes nos doy un mensaje. Creo que no hay que quedarse con lo que nos dan en el colegio. Hay que quedarse siempre con las virtudes de poder superarse. Informémonos, leamos y obviamente pongamos en valor lo que es el aprendizaje. Yo creo que todos tenemos que aportar en este país y en el mundo.